Bueno, ustedes como médicos, como enfermeros del Hospital Carrasco, están viviendo en estos momentos hechos de violencia, hechos de inseguridad. ¿Qué fue lo que pasó concretamente en el día de ayer? Ante todo, buenas tardes. Bueno, nos vimos en la obligación de concentrarnos todos en esta avenida, en un horario tan peculiar, y en una fecha tan peculiar para todos, obviamente. Pero bueno, esto es algo que supera cualquier otra situación que podamos tolerar, sobre todo porque no es la primera vez que sucede. El desencadenante ayer fue que corría y existía la posibilidad de que hoy estemos lamentando la muerte de alguno de nuestros compañeros en el turno de la noche, donde solamente hay dos enfermeros en una de las salas. Cuando una de las enfermeras va a entrar a su lugar de trabajo, dentro de la sala, dentro del office donde nosotros preparamos la medicación y tenemos nuestras herramientas de trabajo, se encuentra con un delincuente queriéndose llevar el televisor. Ella, obviamente, sale a los gritos, en su torpeza corre por el susto y este le dispara. Gracias a Dios no estaba el arma cargada y no pasó mayores. En el medio de los gritos sale otro compañero, él se va corriendo y también le dispara al compañero estando a lo lejos. Después nos vimos con que todos estaban encerrados, yo no estaba presente en el momento, pero sí nos estábamos comunicando entre todos a través del grupo de WhatsApp. Estaban todos encerrados en sus unidades de trabajo pidiéndonos que no nos asomemos a la ventana, que cerremos bien las puertas, que no nos asomemos a los pasillos, porque no sabíamos si estaba todavía dando vuelta. Después hubo personal policial que tuvo que requisar habitación por habitación para ver si todavía estaba en las inmediaciones del hospital o dónde se encontraba. Pero bueno, este no es un hecho suelto, más allá de que fue gravísimo porque le disparó dos compañeros, sino que ya vienen sucediendo un montón y reiteradas veces estas situaciones. Hace no menos, teníamos una compañera que forcejeó cuando le querían robar la bicicleta, cuando uno había saltado por la pared con rejas, porque las paredes tienen rejas, y esto es un hospital. Es un hospital, no es una cárcel, no es un centro comercial, es un hospital. Es un hospital que está brindando lo mejor para la sociedad y nos vemos encerrados muchas veces dentro de nuestras unidades de trabajo, escondiendo nuestras cosas, escondiéndonos nosotros mismos por todas estas situaciones que pasan. Le robó el celular a un familiar, ya han ocurrido hechos similares en el que entra gente y se roba los celulares de la gente que está durmiendo, de los familiares, y así. No podemos más con esta situación excede, no solo a los directivos del hospital, no solo a la policía ni nadie más, esto va mucho más arriba. Esto es un hospital, no podemos seguir trabajando así. Esta situación que relata ella, sucede en todos los sectores del hospital. Sí, qué tal, buenas tardes. Mi nombre es Melissa, yo soy médica del servicio de clínica y en este hospital trabajo hasta hace 10 años. Este hecho como marca Lizeth, que es compañera de enfermería, no es un hecho aislado, se ve en el marco de violencia social y general, que lógicamente atravesamos todos en distintos niveles y como vos decís, si bien esto fue un hecho, un episodio que realmente nos conmovió a todos, viene pasando y se viene dando en el marco de un montón de cuestiones que venimos discutiendo y que de fondo no tenemos solución. Puntualmente los parches hoy son soluciones que podemos dar de iluminación, de circulación, de acompañarnos entre todos, de rearmar los equipos, de rearmar a los compañeros que estuvieron expuestos a esta situación y tienen que volver a trabajar y seguir trabajando, cuidándonos entre nosotros como podemos. Pero acá existe una dificultad que excede incluso a la institución, que tiene que ver con una definición política y con cuestiones estructurales sociales que reduzcan los niveles de violencia para que nosotros no estemos viviendo esto que es reflejo de eso mismo. Puntualmente en cuanto a la decisión que deben tomar, particularmente con la seguridad del hospital, estamos exigiendo que exista, por ejemplo, un policía adicional que esté en el interior del hospital y vemos que la guardia externa está en reiteradas oportunidades pidiendo o reduciendo la atención de cuestiones menores y abocándose siempre a las guardias mínimas con códigos rojos y amarillos, pero siempre medidas de fuerza y medidas de fuerza para exigir la presencia de una sola persona de policía que esté acá y esa decisión excede a la institución y a la dirección del hospital, incluso a servicios de salud. Creo que es una situación política a nivel, digamos, más amplio, que tiene que ver con las definiciones que hacen que los trabajadores estén o no seguros y que puedan a su vez, de manera segura, atender a la misma población que necesita estos cuidados. El policía adicional que estamos pidiendo para el interior del hospital es imposible que nos lo puedan garantizar desde el momento en el que la persona que tiene que estar en la guardia tampoco está, no pueden garantizarlo, porque eso depende de decisiones políticas, estatales y locales que exceden a la salud y a su vez la tiñen y la opacan, porque hoy estamos realmente todos muy tristes y con una dificultad enorme para sobrellevar las actividades porque nos sentimos muy vulnerables y entendemos el marco, entendemos la profundidad del conflicto, pero así todos no podemos no reclamar que la seguridad nuestra y de los pacientes es la misma, es lo que necesitamos todos para poder trabajar y permitir esta convivencia institucional que es la que nos caracterizó siempre, desde el día 1 de pandemia hasta el día de hoy. Bueno, la descripción que hicieron tus compañeras fue súper clara, pero ¿cómo es el día a día sin tener esta protección policial y sin tener respuestas por parte de quienes deberían hacerse cargo de esta? Buenas tardes, yo soy enfermera de guardia y tema seguridad es un tema que no logra resolverse, más allá de que hubo muchas reuniones con dirección, con el sindicato municipal, pero no se logra, es más, los protocolos que se van actualizando nos dejan en desventajas y no podemos seguir trabajando así. El sábado a la noche tuvimos un hecho también que se metieron por la rampa, porque es un circuito que ellos conocen en qué lado somos vulnerables, las personas que vienen con un grado de violencia saben por dónde entrar, saben cuál es el lado vulnerable y que tenemos muchos lugares vulnerables de seguridad. Ustedes verán que un hospital abierto que se puede ingresar por cualquier sector y es muy difícil trabajar sin personal de seguridad, más allá de la voluntad que nosotros ponemos día a día, no alcanza. Necesitamos que por parte de la salud pública nos den una respuesta. Queremos trabajar, lo hacemos, seguimos trabajando, pero los protocolos que hoy existen no alcanzan y estamos trabajando poniendo en riesgo nuestra propia vida. Así que eso queremos que al que le corresponda, que está en la gestión, que por favor nos den una respuesta. Necesitamos trabajar y con seguridad. ¡Gracias!